El espacio que los acogiera en sus inicios y durante cada presentación, hoy también lo recibe. Y es que la Peña Recuerdos de Tilla Polilla se ha convertido en ese encuentro donde la familia y niños sienten la constante necesidad de asistir. Estoy muy feliz porque en un año ocurren muchas cosas. Y el proceso ha sido muy hermoso. Hemos tenido la colaboración de escritores importantes de la vanguardia artística Cienfueguera. Hemos compartido con Ana Teresa Guillemí, Silvia Valdés Padrón. Hemos compartido con Beatriz Peña, con otras personalidades de la cultura Cienfueguera. Es una Peña en coordinación con la biblioteca, pero que yo siempre invito al Centro Provincial del Libro y la Literatura. Y en este primer aniversario se hizo una venta significativa de libros dedicados a niños y adolescentes. 12 meses han marcado momentos especiales y mágicos que solo los infantes saben dar sentido. Cuando el espacio ya arriba a su primer aniversario, los personajes y literatura que aquí se comparten, bien lo agradece la actriz y escritora Geisy Estela. El incentivo mayor es encontrarnos, compartir, disfrutar y aprender. Yo creo que es invaluable el hecho de poder compartir y de jugar, de interactuar con los niños y a través de juegos, poder acercarlos al mundo del libro, que es un mundo tan mágico y que además es un mundo que nunca nos abandona, que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, un libro es un amigo, un libro es alguien que es la vivencia de un ser humano, detrás de eso están las experiencias, las vivencias, porque vemos el libro quizás como algo un poco frío, pero no para nada. Yo siempre digo que el encuentro con el libro es una gran aventura. La literatura para niños es mágica, en el sentido más amplio de la palabra, aunque sea literatura que sea más científica, que tenga otras características, pero siempre va a tener ese encanto, esa magia, esa ternura propia que va dedicada a esas personas que están aprendiendo, que están chocando con el mundo, descubriendo, y ese descubrimiento es una gran aventura. Así con el apoyo de la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, la Peña Recuerdos de Tilla Polilla cultiva cada momento desde los libros, historias y alegrías para compartir con las niñas, niños y familia. Yusniel González Hernández, Noticur.